Bueno, las novedades son que yo realicé la denuncia penal en contra del actual fiscal de Cámara, Julio Rivero, que en aquel momento era fiscal de instrucción, y de su fiscalía desaparecieron 20 DVD y 10 CD que contenían toda la información de unas computadoras que se habían secuestrado en la casa de los Vargas Parra. Yo lo denuncié en el año 2011. Luego él inmediatamente elevó la causa a juicio, fue pasando el tiempo, pero yo cada tanto seguía reclamando ese material. En el año 2019 hay un incidente de recusación donde yo lo recuso, entre otras causas, por haber hecho desaparecer esos DVD y esos CD, porque yo fui a la policía judicial y me dijeron que estaba recetada y efectivamente figuran que se han enviado acá y figuran el sello de la fiscalía. El fiscal Rivero siempre los negó. Nunca incorporó a la causa esos elementos. Yo ahora hago la denuncia y misteriosamente, después de 10 años, aparecen, dicen que estaban en la Cámara, en la Cámara Segunda del Crimen, que es donde recayó la causa. La Cámara no tiene nada que ver en esto, porque es el fiscal el que remite la causa. Y la causa de mi hijo, hay innumerable cantidad de cajas con DVD y CD de escuchas telefónicas y han pasado desapercibidos, sí, pero si además no figura que se incorporan tantos elementos, la Cámara no tiene cómo saberlo. Pasó desapercibido con tanto. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué ahora supieron dónde estaba? ¿Por qué ahora aparecieron? ¿Quién dijo que estaba en la Cámara 2? ¿Rivero? Entonces, llego a la conclusión de que tanto el fiscal Julio Rivero, como algunos policías, como algunos miembros del Poder Judicial, Policial, Judicial y de la Política, como es el caso del Ministro de Seguridad, están involucrados en la desaparición de mi hijo, porque ¿qué contienen esos CD, esos DVD que no aparecieron oportunamente? Aparte, ¿aparecen ya en un tiempo donde la causa está cerrada? La causa está cerrada, sí, pero el delito no prescribe porque él es funcionario público. Eso no prescribió. El delito que cometió Rivero es un delito deliberado y está contemplado en el Código Penal y él es un funcionario público y eso es imprescriptible. De modo que el delito sigue vigente. Él hizo desaparecer pruebas que podría ser dividente para saber qué pasó con mi hijo. De modo que yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias y no me voy a quedar con lo que me diga el fiscal Miralles, que evidentemente entre ellos se ayudan, se hacen favores y dice que al haber encontrado los DVD y los CD, que no hay nada para reclamar. No es así. A nosotros lo que nos hicieron fue inhumano. Diez años de reclamo, de desesperación, de pensar qué es lo que habrá, habrá información sobre mi hijo, qué sucedía, qué puede haber dentro de esos DVD para que un fiscal ponga en riesgo su profesión.